Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. No ser bienvenido es uno de los temores más grandes que tenemos. Se conecta con el miedo al nacimiento. Tu miedo a no ser bienvenido en esta vida también se conecta al miedo a la muerte. Tu miedo a no ser bienvenido a la vida después de la vida. Es el temor arraigado de que a veces pensamos hubiera sido mejor ni siquiera haber nacido. Aquí estás enfrentando el núcleo de lo que es la batalla espiritual. Vas a ceder ante las fuerzas de la oscuridad que dicen que no eres bienvenido en esta vida o puedes confiar en la voz del único que vino no para condenarte sino para liberarte de ese temor. Tienes que elegir la vida. En cada momento tienes que decidir confiar en la voz que te dice Te amo, yo te entretejí en el vientre de tu madre. Todo lo que Jesús te está diciendo sé que se puede resumir en estas palabras Eres bienvenido, eres aceptado. Jesús te ofrece su vida más íntima en una relación con tu Padre Celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!